¿Qué es la reunión social y familiares? ¿Qué es la reunión social y familiares? Para que él haga la gestión con todo el resto de los concejales para ver si habría quórum y habría acuerdo entre los concejales para llamar a una sesión extraordinaria ahora en estos días y que a partir de ahí podamos tener alguna sanción para hacer que el cumplimiento de estas normas sea más efectivo. ¿Qué es la reunión social y familiares? Gracias. Gracias. Gracias.